Y agrego uno más de los mensajes, el de Carlos. Una pena que no se considera a los homenajeados desde el punto de vista literario. Se homenajea a una obra, no a personas. ¿Por qué tanta consideración sobre las personas? Qué tertulia más beneditiana, dice el oyente. Bueno, los dejo ahora para que traigan las yapas, las cuatro yapas de cada uno de ustedes, por orden alfabético. Vamos esta vez, Alejandro Aval, te escucho. Bueno, yo a raíz de una información que salió en búsqueda en el día de ayer, de unos comentarios del fiscal Ricardo Perciavales sobre la formalización con prisión del soldado Leonardo Vidal, de 72 años, por un hecho ocurrido hace muchos decenios, quiero anotar dos cosas. No me voy a referir al tema de la prescripción y la retroactividad de la prescripción, porque me parece que eso es, a mi juicio, jurídicamente insostenible. La no prescripción de los delitos de lesa humanidad está bien, pero para adelante. El acuerdo de Roma del 2006 lo establece de esa manera, no establece la retroactividad de la imprescriptibilidad. Lo cual me parece un disparate. Así que ya por ese lado, creo que si prescribió, prescribió. Bueno, pero sobre todo lo que me importa es el tema de la obediencia debida, que Perciavales hace cuestión de que la obediencia debida es algo que no se puede tomar en cuenta porque si no habría que clausurar o revisar todas las causas de violación de los derechos humanos. Lo dice expresamente. Pues no es así. No es lo mismo la orden que se le da a un soldado por un oficial superior de que haga algo respecto, además, a un detenido que se estaba fugando en un momento en el cual estábamos en plena democracia, porque estábamos en democracia, era el año 72, que había un estado de guerra dispuesto por el Parlamento Democrático. No es lo mismo eso que la obediencia debida que puede tener un oficial respecto a un oficial superior. Piensen, es un soldado raso que le da la orden a un oficial superior de que dispare sobre un fugitivo que está acusado, bueno, lo era o no lo era, creo que sí lo era, de terrorismo contra un gobierno democrático. Me parece que la obediencia debida en ese caso sí es aplicable, que quizás no lo sea, por supuesto, cuando se trata de oficiales de algún rango, pero sí cuando se trata de un soldado raso. Ubíquense en lo que era la situación para el pobre hombre, qué iba a hacer. Por otro lado, insisto, está el tema de la prescripción, con el cual estoy absolutamente convencido de que no pueda aplicarse la imprescriptibilidad de los delitos de forma retroactiva. Y el Convenio de Roma, por otra parte, así lo establece, que no. Sigo con el orden alfabético, decía Juan Grompone. Juan. Bien, les voy a usar mi telegrama para algo del primer tema, porque yo me manifiesto contrario al Mercosur, pero no pude decir cuál para mí es la alternativa, de modo que voy a hablar de la alternativa. Uruguay siempre fue llamada la Suiza de América, y eso se debe, entre otras cosas, a la una idea de Valle y Ordoñez, y que tomó como modelo político el colegiado que ocurría en Suiza. Creo que también hay otras similitudes con Suiza. Suiza, por empezar, fue el primer país capitalista del mundo, es decir, que fue el modelo a seguir para la revolución capitalista. Creó el modelo federal imitado por Holanda y por Estados Unidos, por ejemplo, posteriormente. Es un país pequeño rodeado de grandes, es decir, pensar que Suiza tiene por límite a Italia, a Francia, a Alemania y a Austria. Es decir, rodeado de países muchísimo más grandes. Suiza no forma parte de la Unión Europea, y sin embargo, a pesar de todo eso, le va muy bien. Yo creo que esto que en la época, a principios del siglo XX, eligió Valle y Ordoñez como modelo, el pequeño país modelo, sigue siendo el modelo a seguir. De modo que mi alternativa es nada de patria latinoamericana. El modelo a seguir es el de Suiza. Bueno, y creo que acá se reedita una vieja discusión con Gonzalo, que quedará para otro día. Sigo con los telegramas. El de Susana, ahora. Sí, bueno, yo voy a aprovechar brevemente para mencionar que se están caldeando mucho los ánimos, por lo menos en dos zonas. Una es con la oposición de Hong Kong, que ahora está planteándose crear un parlamento en el exilio, para seguir con sus reivindicaciones de independencia, a lo cual se niega China, obviamente, pero también vamos a ver qué hace Estados Unidos, qué decisiones toma al respecto. Algo he leído sobre ello. Habrá que estar atentos. Y, por supuesto, hay gente que me pregunta y quería un breve comentario sobre el plan de anexión del 30% de Cisjordania que quiere llevar adelante el gobierno de Benjamin Netanyahu de Israel y que, por ahora, lo ha retrasado, pero que es inminente que va a ser así. Y decir que, bueno, allí también se está caldeando la cosa, porque si bien en los hechos no cambia nada la vida de los palestinos, sienta un precedente que, como sabe Alejandro, después es muy difícil revertir una vez que se tome la decisión. Con lo cual, llama poderosamente la atención que está buscando la administración de Trump dando un espaldarazo si finalmente lo hace al gobierno de Israel y en contra de lo que es la opinión de la inmensa mayoría de países que conforman la comunidad internacional que ya se ha expedido al respecto y que, de acuerdo al derecho internacional, es ilegal la anexión y punto. Como dijo Vichel Baselén. Gonzalo, tú, Yapa. Ah, si encendieras el micrófono sería mucho mejor, porque si no tenemos que leerte los labios y no sé si logramos descifrar el telegrama. Estaba diciendo que los tres tweets dan para una tertulia, cada uno de ellos para una tertulia entera, y yo estaría encantado de que en la próxima tertulia nos tocara cualquiera de los tres. Pero yo el homenaje de hoy se lo quiero hacer a los diez años de la picada del penal del Loco Abreu contra Gana, que fue un acto de esos que hacen vivir a los pueblos, porque el deporte vive de sus leyendas. Y lo que hizo el Loco Abreu ese día fue algo absolutamente sobrehumano. Ni un dios del Olimpo hubiera sido capaz de hacer lo que hizo ese flaco, pateando ese penal decisivo, de esa forma, despacito, picándola al medio del arco, justo donde estaba parado el golero, y contando que el golero se iba a zambullir por algún lado y dejar que la pelota pasara suavecito. A todos se nos paró el corazón cuando vimos ver esa pelota. Yo estaba en Roma en ese momento, estaba en un gran... en Vila Borghese, donde habían puesto una... y se nos paró el corazón. Yo creo que esas leyendas hacen que los deportes vivan. Y creo que ese penal pateado por Abreu le dio a la selección uruguaya toda una vida nueva. Así que quería recordarlo, porque me parece que fue algo realmente grandioso. Capaz que podemos atar eso que acabas de decir con una demanda que llega de la audiencia. Pregunta Francisco, ¿para cuándo algún poema de Gonzalo Pérez del Castillo? ¿Puedes hacer uno sobre el penal ese del Loco Abreu? Ya está. Claro. Yo dos veces he hecho poemas sobre las tertulias de perspectiva. Sí, sí, pero ahora tenés que hacer uno sobre el penal del Loco Abreu. La picada esa. Me tenés que... Bueno, en los 20 años de las tertulias me llamás y... Alejandro Gauhal, Juan Grompone, Susana Mangani, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias a los cuatro. Hasta la próxima. Han sido muy amables. Muchas gracias, Emiliano. Gracias, compañero. Que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias!